vamos a ver esto otra vez dani de desocupa la culpa de ibiza le dice esto a dani y él advierte de que no es el final se verán buenas noches familia no no estamos en desocupa news estamos en el culebrón de la comebolsas de ibiza is back porque pasa esto ahora muy fácil ayer me escribe un señor un chico que cuenta una historia tremenda pero es cierta porque la acompaña con una serie de pantallazos de una conversación por whatsapp con la señorita alazne rodrigo aquí tenéis su foto y obviamente como una de las partes autoriza y me facilita esto tengo autorización es absolutamente legal todo esto que os voy a explicar ahora bueno vamos rápido que es largo primero de todo habéis visto el espera en el vídeo ponía en el vídeo ponía que no que no tenía donde caerse muerta no me lo puedo creer vídeo maravilloso de la tipa está sacándose ahí con esas uñas los solomillos hay gente que dice que es polvo blanco bueno no seré yo el que lo diga pero si el que lo piensa os digo rápidamente esta señorita esta conversación que os voy a enseñar ahora transcurre mientras se le estaba montando el control de acceso ella presuntamente se dedicaba a llamar antiguos clientes para pedirles dinero porque obviamente estaba tiesa 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 bueno a este chico lo que yo dije no tenía ni un duro esta tipa ni un duro no la ha conocido nunca en persona ponemos nos ponemos en antecedentes se ve que una amiguita de alazne que se dedica a lo mismo a lo mismo le dice llama a este tío que tiene dinero que seguro que te ayuda bueno este señor se encontraba con su mujer y con su hija de 6 años importante este dato y de repente alazne le empieza a escribir para pedirle pastas por la cara tal cual ojito que os leo bueno el resumen primero es que como le escribe al chaval ahora iré poniendo pantallados le dice le escribe hola mira estoy en ibiza me ha dado tu teléfono tal tengo problemas por favor a ver si me puedes enviar dinero el chaval así sin más venga perfecto pues nada pues es lo que tenéis que hacer coger y de vez cuando es cuando necesite dinero hablarle a alguien por instagram pidiéndole de prestado le dice perdona quién eres no te conozco sí que estoy secuestrada aquí en un piso que pi mi pan y le dice el chico bueno lo siento mucho no te conozco no te voy a a enviar dinero y ella le dice te envío vídeos porno si me envías dinero y directamente no te creo en serio le envía este vídeo este vídeo que se puede utilizar precisamente porque está en la conversación de whatsapp y se puede demostrar qué pasa yo me estoy quedando loco tío como están las cabezas increíble este chaval obviamente tiene está felizmente casado este vídeo no le interesa para nada y le dice que tú mira esto lo está viendo creativa de que le apurra mejor que hay la proteína wey un cañón por los dos los dos productos juntos el pack está al 30% con mi código de descuento antonio g pincha abajo compra que te merece la pena y qué pasa cuando hay rechazo acordaros que esta tía está mal de aquí de la azotea está mal de la azotea cuando se la rechaza se vuelve entra en bucle y le empieza a escribir estas cosas ojo os dejo leer de momento el primer pantallazo si tú estás en un puto chalet me cago en dios tus muertos yo no tengo ni dónde dormir ni qué comer qué mierdas dices no me has dado ni un sucio céntimo mierdas tío qué asco pues si estás en un puto chalet me cago en dios sus muertos yo no tengo ni dónde dormir ni comer qué comer hoy qué mierda dices no me has dado ni un sucio vale ella fijaros la conversación es suya luego dirá que esto es la inteligencia artificial pero podremos demostrar que no pero mira yo no tengo ni dónde dormir ni qué comer hoy qué mierdas dices vale o sea ella entra en bucle y os lo textualmente el chaval le pone oye no me faltes al respeto que no te lo falto me cago en tus muertos toca cojones me has fallado eres un puto a mierdas pregúntame qué tal eres un asqueroso de mierda que me has dado tú aparte de hacerme perder el tiempo eres escoria y un putero tú lo dices pobre chaval yo me busco la vida sí si es lo que eres un abusón y un putero sucio asidoso qué asco me vas y el chaval le contesta vas por ahí diciendo que cobras 10.000 euros y eres una tiesa mira a ver dónde lo digo yo que cobro 10.000 euros a ver si lo sabes muerta de hambre bien dicho si que dijo si que dijo si que dijo donde que cobraba 10.000 euros así que lo dijo oficina que me he montado hoy y me estaba dando cuenta de que llevo cuatro años viviendo como me da la gana de mi only f generando una media de 10.000 euros mensuales 10.000 euros mensuales y luego no le paga la casera la culpa y claro que vivo en un chalet porque el chaval lo paga ojalá y atentos que empieza con las palabras feas ojalá tu familia se muera entera te juro que me encargaré de arruinarte para que no vuelvas a reír de nadie más yo tampoco he ocupado nada ojalá y aquí lo tenéis esto para que veáis que no es mentira aquí lo tenéis ojalá tu familia se muera entera aquí lo tenéis amenazando al chaval porque no le quiere dar dinero si no la conoce hombre a ver es un poco raro y lo digo raro en el aspecto de que como que él no la conoce a ella no sé yo si me viene alguien que me dice me habla de esa manera y no la conozco insta bloqueada no creéis yo yo no sé bueno y él le dice a mí no me amenaces sí que te amenazo yo amenazo y cumplo lo que hago no tengo nada que perder y te aseguro que vas a desear lo peor eso es lo que vas a tener y ahora se jacta de lo siguiente dice he destrozado una empresa que generaba 300.000 cash al mes estás de la banda del llado créeme que puedes ser muy hija de puta con quien lo es y tú acabas de jactar y de ir de que soy pobre ella dice aquí que ha arruinado no sé qué empresa imagino que no será la mía porque porque sigo facturando y mucho bueno total vamos a lo gordo no me has ayudado nada sólo me quieres tocar los cojones créeme que lo vas a pagar qué vas a hacer me le dice el chaval te ha reído de que no tengo comido claro no tienes comida yo tengo apuntado todo he dicho que lo vas a pagar y le dice y tú me lo vas a hacer pagar a mí y ella dice si me has hecho perder mucho tiempo y no me has ayudado sólo reírte vas a pagar sin más vas a pagar sin más yo no me he reído nunca aquí lo tenéis vale vamos a lo grave de la situación te has y mira lo que dice al arne lo dice ella misma te ha reído de que tengo que prostituirme para conseguir comida de verdad eso lo vas a pagar y tienes que vivir lo mismo que vivo es muy fácil desde tu chalet reírte con lo cual reconoce que ejerce la prostitución que me parece muy bien que con la chirla que tienes hagas lo que quieras total lo tengo apuntado todo te voy a arruinar la vida olvídate estoy moviendo hilos para hacerte de todo así le pone el chaval me dice sí pronto y que qué me vas a hacer mierda y ojo que vamos a lo fuerte mierda de ser te juro que tu hija va a pagar amenaza a la hija no me lo puedo creer aquí se acaban las bromas ahí lo lees tu y mierda de ser te juro que tu hija va a pagar hija lo va a pagar querida al arne esto no lo vas a poder borrar si de tu teléfono pero no de esto y dice que tu hija acabará prostituyéndose para comer la niña de 5 años acabará prostituyéndose para comer bueno el último que vi en twitter que se metió con el hijo de alguien lo pagó lo pagó ojalá así esto ojalá ojalá ella le toque también para pagar esta este comentario esto dice mucho de ti bonita bueno no con sinvergüenza decir eso a una niña de 5 continúo porque es más de lo mismo que sepáis madre mía esta tía asquerosa que sepáis que estos hechos ya están siendo denunciados obviamente y se van a pedir aquí sí que se van a pedir medidas cautelares porque además ni nos han detenido a nosotros ni han detenido a nadie ni hay órdenes de alejamiento ni hay medidas cautelares esta señorita ha hecho unas denuncias faltas si el juez nos quiere llamar a declarar iremos a declarar encantados porque la única que miente y amenaza eres tú sigues teniendo un presunto problema muy grave con las drogas se te ve en el vídeo se te ven las pupilas se te ve en la cara pero has cruzado todas las líneas rojas amenazar a una menor de cinco años y decir que va a acabar prostituyéndose ahora que vaya a tener vayame la cita tío vayame la cita tío como se llama esta alazniki a ver a qué bien el secreto para facturar 200.000 euros en el olí por aquí manda huevos manda huevos esto pero no he visto el vídeo que dicen tío sigues teniendo un presunto problema muy grave con las drogas se te ve en el vídeo se te ven las pupilas se te ve en la cara has cruzado todas las líneas riz y race contigo y donde quieras nos vemos en un juzgado en vídeos donde quieras eres un ser despreciable y a ti ya te ha cogido gato toda españa toda españa deseando estoy que un juez nos siente para comentar estas cositas que imagino que ahora querrás llamar al chaval o querrás presentar una denuncia por cierto esta mañana me contaban que la estabas liando parda en los juzgados allá donde va esta señorita la lía me juego algo a que tu abogado te deja antes de llegar a juicio y lo estoy deseando o sea que han llegado a un juicio no lo han denunciado eso sí con un poquito de distancia porque te huele la boca me di cuenta el día que entré en tu apartado huele la boca ni detenciones ni medidas cautelares ni paliza de cinco tíos saliste caminando sola y creo recordar que sigues en la puta calle esta maravilla la tenía que compartir con vosotros y con golpe incluido señor es mañana un nuevo capítulo si es que no me dejáis descansar decía que ha ganado 10.000 euros que facturaba 200.000 al año no sé qué historia ni un duro como un cencerro para que veáis las mentiras tíos las mentiras de todos estos vendedores de humo tío para que lo veáis que están esmayados que no tienen un chavo amigos esto mentira que nos van a hacer ganar un duro no tienen de nada nada sí por lo que tengo por lo que se ve no dan y o sea bueno se habrán denunciado mutuamente y ahora un juez dirá qué pasa con ellos dos por lo que tiene pinta no es lo que veo yo creo claramente pero vamos que con estas amenazas ya poco va a tener que hacer ya poco va a tener que hacer para conectar amenazas ya se acabó ya en el momento que amenace por mucho que quiera hacer poco no es que de prensa chaval la conocía en persona hace casi diez años cuando era una persona normal y es que es que no va a cambiar adelante